aquí estamos en el primer día de enero primer día del 2024 limpiando el terreno se nos llenó de cactus y este cactus es muy de hino hay que limpiarlo hay que sacarlo de raíz y amontonarlo para sacarlo y quemarlo porque tiene más espinas que otra cosa y lo estamos entonando pero ya nos está quedando limpio la propiedad ya se ve más bonita sin este cactus este cactus es demasiado ponzoñoso destina hasta el corazón y destina es peligrosa y aquí tenemos dos montones allá más esto esperar por un par de meses que se seque para quemarlo iniciando pues este primer día del año 2024 con un radiante sol y aprovechando para limpiar el terreno gracias a dios estamos llenos de vida de energía y lo estamos haciendo con amor amor del bueno y vamos enviándoles un caluroso saludo un gran abrazo desde el desierto de arizona que sean bendecidos y que logremos mucho más éxito en este 2024 juan mi ángulo saludó que sean bendecidos